Noticias 33 por la mañana, presentadas por PG&E. Buenos días, soy Alberto Augusto para presentarles con mucho gusto Noticias 33. Comenzamos con no muy buenas noticias para los propietarios de vehículos Ford Fusion, Lincoln MKZ y Ford H, porque deberán someterlos a reparación. Son cerca de 600 mil vehículos con defectos en los pernos del engranaje, la bomba de la gasolina o las luces de estacionamiento. Pero sí parece que habrá buenas noticias para unos 4 millones de californianos con su licencia de conducir suspendida por estar hasta el cuello en deudas por infracciones de tránsito. En 1994, este hombre, quien nos pidió proteger su identidad, recibió una multa por conducir con exceso de velocidad. En ese entonces, dice, no podía pagarla. Cuando intentó obtener la licencia bajo la ley AB60, se encontró con que esa multa ahora es de más de 2 mil dólares. De acuerdo a un estudio de varias organizaciones en pro de los derechos civiles, unas 4 millones de personas en California tienen su licencia suspendida o no pueden obtener una, debido a que no han pagado infracciones de tráfico. El senador estatal, Robert Hertzberg, propuso un proyecto de ley para dar alivio financiero a estas personas y que se revoque la suspensión de las licencias. No estamos apoyando que las personas evadan su responsabilidad, dice esta abogada que participó en el estudio, sino ayudarles a que reestablezcan su vida. El tiempo es cortesía de Chevron con Tecron. Hoy, mañana y sábado serán días muy calientes en nuestra región, un poco menos el domingo. Hoy jueves, con el cielo despejado, algo airoso, con vientos que podrían alcanzar ráfagas de hasta 17 millas por hora y sin aviso de lluvia. El fin de semana, cielo mayormente despejado y también sin lluvia. Hasta aquí las noticias. Gracias. Buenos días.